Bienvenidos a un nuevo DGN Army Show, donde te recomendamos algunos canales para que veas. Recuerda que Aiton Gameplay estará subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Quieto por favor, este juego es súper desesperante, pero estoy su... No, 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 quieto ahí, no te muevas, no te muevas. Madre de la señora. Yo no sé cómo a la gente le puede gustar estos juegos, te lo digo en serio. Facty nos trae una parodia animada en donde le pide un deseo a Shenlong. Bien, bien, a ver, a ver, voy a revisar, vaya, a ver si me cumplió el deseo... ¡Ay, no puedo creerlo, así me cumplió el deseo, me lo cumplió! Laius nos trae un review de la actualización 3.7 de Marvel Future Fight. Ahí vemos un ataque. Otro ataque. Y listo, victoria. Fácil. Daymelto nos trae un impalible gameplay de For Honor. Entonces bien, lo dicho, re-roll con estos cuatro personajes, van a hacer re-roll en la mayoría de personajes, eso han dicho. Y bueno, al principio se van a centrar en estos cuatro, esos son los nombres que han dicho. Daymelto nos trae un imperdible gameplay de Forza Motorsport 7, coches gratis y un nuevo DLC. Y ahora compartiremos algunos videos de nuestra familia de Broadband TV. El New Tutoriales nos trae un top 5 de los mejores juegos de simulador para Android en 3D. Vida Sana nos cuenta un consejo para sacar los piojos en un día con un remedio casero. Modo de empleo de este poderoso remedio para los piojos. De a poquito ve embarrando la mantequilla derretida sobre los cabellos del afectado y ve dando suave masaje. Para finalizar, queremos darle la bienvenida a dos nuevos canales que se incorporaron recientemente a TGN. Rusi nos trae un video en el que nos muestra como es Clash Royale en 2025. King Demons nos trae el gameplay oficial de Cuphead por Dean Takahashi. Y estas han sido todas las recomendaciones por hoy. Si te gusto el video puedes darle like y compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Y si quieres ser parte de la familia de TGN puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias!